¡Suscríbete al canal! Los muchachos están mezclando. En realidad, el Quilensack están metiendo. Donde hay una rosca hembra, un remache. Así que vos te pajes ya que eso no va a nada ni para atrás ni para adelante. Esa es la realidad. Y si la pregunta viene en el rubro, Guillermo, ¿no? Para que todo entienda. Además, si era rosca izquierda o rosca derecha, pero eso ya es demasiado finito. La crisis estuvo perfecta. Pero esto están metiendo. Está armada la rosca hembra para que vos pongas el macho y piensas que un remache es el macho que va a ir. Y eso no va a agarrar. Esto es lo que está pasando. Bueno, solamente ocupo unos minutos. Guillermo, la última vez que charlamos me dijiste... Puedo tutearte, ¿no, Guillermo? Ya, como no va a poder. Me dijiste que te gustaba un Millet más revolucionario, te gustaba el Millet transgresor y no un Millet que iba buscando esa estructura de la cual la Argentina no necesita en un momento tan complejo. Ahora, hace tres horas publican todos los diarios que también el presidente evalúa a echar a Guillermo Franco, quien es un poco el mediador de todas las provincias, con todos los gobernadores, y Martín Menem lo saca del bloque. ¿Qué significa eso en la mirada macro, Guillermo? Mirá, significa que está buscando su rumbo. Ah, lo perdí. Pero vos siempre, a los que mueren con las botas puestas, vos respetás más que a los que cambian de acuerdo a donde va el viento. Ajá. Pero la revolución de él es imposible, ¿está bien? ¿Cómo? Perdón. Es una revolución ridícula, donde cuando todo va el tiempo, él quiere ir al anarquismo. Bueno, esto es una estupidez. Lo que pasa es que lo votaron porque nadie le dijo que era anarquista. Entonces lo votaron los brigadieres, los generales, los almirantes. Mirá que un almirante va a votar a un anarquista. Es ridículo. Guillermo, sabemos que estás... No te la pasaste diciendo que era Martín Edeo, los almirantes pensaron que iban a tener submarinos nucleares. Bueno, ¿qué querés que te diga? Pregunto, sé que estás apurado y agradezco. Y voy a ser breve. Pregunto de la otra vereda, digo. ¿Cómo viste el paro de la CGT y los dichos de Moyano que para mí son repudiables? ¿Cómo lo viste? No, para mí fue extraordinario. Para ese momento en que apareció... Terminó el peronismo partidocrático. Quisieron transformar al peronismo cambiándole el nombre, la marcha. ¿Viste que quisieron cambiar la marcha? Dice que hacer cuestiones nuevas. Bueno, y la verdad que terminó el peronismo partidocrático y volvió el peronismo revolucionario, que es el peronismo movimentista. Es el peronismo que va a transformar la realidad argentina con producción y trabajo. Va a transformar la realidad como la hicimos en la década ganada, generando empresas, industrias, adecuándonos al mundo como corresponde, con una potencia exportadora. El peronismo es la armonía entre el capital y el trabajo. Guillermo, ¿estás de acuerdo con lo que dijo Moyano? ¿Estás de acuerdo con lo que dijo Moyano? ¿Estás de acuerdo con lo que dijo Moyano de tirar a una persona al río o no? Eso dijo, yo lo escuché todo ese discurso y eso fueron dos segundos. Y lo dijo, por ejemplo, lo van a llevar en anda, que es como dijo el presidente. Lo que pasa es que el presidente, ¿qué dijo? Que lo iban a llevar en anda y dónde lo iban a tirar. Esa es la mirada, perfecta. ¿Dónde dijo el presidente que lo iban a tirar? ¿Al río? No, el presidente dijo eso, bueno, yo lo sé. Yo escuché que el presidente dijo que lo iban a llevar en anda, ¿no? Sí. ¿Y a dónde lo iban a tirar después que lo llevaban en anda? No, 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 no escuché eso, no escuché. Y bueno, el otro dijo, lo van a llevar en anda y lo van a depositar en el río. El presidente no te dijo dónde lo van a depositar. Preguntarle al presidente cuando lo vea, che, después que lo llevan en anda al ministro Caputo, ¿a dónde lo depositan? Claro. Bueno, por eso... ¿A vos no te gustó lo del presidente y no te gustó lo de Moyano? No, 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 por eso no escuché lo del presidente, por eso dije, no escuché lo del presidente. Lo del presidente fue el primero que habló, que dijo que había que llevarlo en andas al ministro, ¿no lo escuchaste eso? No, ahora me lo está pasando la producción, ah, bien, bien, perfecto. Ah, yo se la pregunte y estuvo mal hecha, escuchaste un pedazo. Correcto, Guillermo, por eso. Bueno, vale. Eso vale, porque a mí también me gusta reconocer, capaz que me faltó eso, por eso mismo me apuré a la pregunta cuando en realidad justo el productor me estaba pasando lo que había dicho. En el balance del equilibrio, ¿sirve la pelea, sirve el diálogo, sirve el consenso o sirve realmente poner el foco donde no está? No, a mí me parece que la política es buscar el consenso, es buscar la realidad que te encuentres, me parece que eso es la política, me parece. Efectivamente, la política tiene contradicciones y hay que resolverlas dialogando. Ahora, me parece que el presidente está en un atolladero, lo que vos me estás diciendo yo no lo sabía, así que uno cada uno. Cuando sabía lo del presidente, yo no sabía que quería echar a los ministros también. Sí, lo acaban de subir hace tres horas. Pero que acaban, en los diarios de hoy esto está que echó a la infraestructura, vos decís que quiere echar a otro también. No, no, acaba de subir, en este caso... Lo tienen la mira a Guillermo Franco y a Martín Menem. Sí, 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 a Guillermo... ¿No tiene lo mismo el presidente, eso, o es una versión? No, es una versión de una fuente oficial que a la vez dicen que las versiones de una posible... Bueno, Martín Menem lo puede amar. Se cortó ahí, Selmo. A ver si lo podemos retener. En todo caso lo sacará de la presidencia de la Cámara de Diputados. Y lo llevan a jefe de bloque, lo llevan a jefe de bloque. Si los diputados quieren, porque me parece que el presidente no puede cambiar el presidente de la Cámara de Diputados. Tiene un lío en la cabeza, mire. Bueno, por eso... A ver si nos entendemos. El presidente de la Cámara de Diputados, lo dicen los diputados. Claro, por eso te preguntaba recién, digo, porque las versiones de tres horas dicen que la posible salida de Guillermo Franco están unidas a la caída, en desgracia, de Martín Menem, a quienes propios ciudadanos responsabilizan por el naufragio de las iniciativas del Gobierno del Congreso. Bueno, eso es distinto a lo que acabas de decir vos. Hay que ser preciso con las palabras, amigo. Vos me leíste que lo quería echar. A Franco lo puede echar, porque está tirado de decreto. A Martín Menem no. No, no, no. Porque es otro poder. Presidente, no se puede meter en otro poder. No, no, seguro. Capaz que venimos mal en la avenida hoy, en contramano, en lo que yo he leído y no. Pero bueno, es importante charlar contigo por tu experiencia. Por eso dije, la mejor. Las versiones dicen la salida de Franco, pero lo que le bajarían... Claro, y tenés razón, no puede decidir el presidente de decidir la Cámara de Diputados. Lo que más lo que puede hacer es no recibirlo más. No, con vos corto vano, corto fierro y listo, ¿está bien? Entonces, eso puede hacer el presidente, no puede echar a un diputado. Claro. El único que puede sacar a un diputado de la Cámara es la propia Cámara. Guillermo, usted en una entrevista el año pasado con Alejandro Fantino, visionó de que Javier Milei iba a arrancar con toda la revolución de un gobierno que si llegaba a ser presidente y que al no poder llegar a hacer un cambio se iba a deprimir a los seis meses y uno empieza a ver estos movimientos que está haciendo dentro del Tratado de la Ley OVNI. En realidad dije entre cuatro y seis meses. Entre cuatro y seis meses, por eso. Y uno empieza a ver todos estos movimientos que empieza a ver dentro del gabinete de que si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, es como que se le empieza a desarmar y empieza a tener un problema al presidente. Bueno, fíjate lo que dice Mariano, Guillermo, pero en realidad también mi pregunta es por no leer todo lo que está pasando, uno se marea también con toda esta situación. Es una especie de ciclo, digamos, es una cuestión bipolar, digamos, de todo lo que está sucediendo. Sí, sí, en eso tenés razón, esto va tan rápido que no te alcanzan las dos manos, eso es verdad, eso que vos decías. No me quiero excusar de la mala información que tenía, ¿no? No, pero yo no es excusa, estamos conversando. Lo que estoy diciendo es, esto va, es verdad que va muy rápido. Y vos imaginate un hombre con el Nekian, que ya tiene, no sé, pasó los 85 hace rato. ¿Cómo hace para seguir con esta velocidad? Claro. No podemos nosotros, no podemos, que sos un pibe. Entonces dice, no, porque mi ley trabaja para el Nekian. Pobre el Nekian no debe ni alcanzar a leerlo diario, que ya le cambian todo. Y bueno, te acabo de contar algo que vos leíste esta mañana y yo lo acabo de leer recién. Por eso digo, es un día raro para mí porque soy, leo mucho, pero digo, estamos en un cierre de semana realmente, te diría bipolar, pero al máximo, ¿no? Tenemos... Estamos muy... El presidente, como es un anarquista, y vos en realidad, ¿cuántos anarquistas conseguís, conociste en tu vida vos? Ninguno. Y bueno, ¿sabes cuánto hay anarcocapitalistas en la Argentina? Decime un número. Decime un número. Diez. Dos. Pero no estuviste lejos, ¿eh? Porque esos dos ni siquiera pudieron convencer a su familia. Por eso son dos nomás, porque si hubiesen convencido a su familia serían diez, como vos dijiste. Pero ni siquiera pudieron convencer a su familia, son dos, y uno llegó a presidente. ¿Qué vas a hacer? La vida es así de difícil. Siempre es bueno, siempre digo que es bueno. Siempre digo que... Es un pueblo extraordinario. Sí. Pero Dios siempre le pone una prueba más. Ahora nos puso la prueba del anarcocapitalismo. Ah, qué buena frase me dejás. Sí. Esa es para el título de la nota. El pueblo argentino es extraordinario, y por eso Dios siempre le pone una prueba más. Ahora te puso la del anarcocapitalismo. Y bueno, hay que pasar esta prueba, la ley y el orden, como se pueda, tratando de preservar el patrimonio. Viste, es muy importante que los negocios preserven el patrimonio, las empresas, las familias. Hay que tomar esto con mucha tranquilidad. Me tomo... Que ya vuelva el peronismo. Me tomo... Un peronismo... No este peronismo de Alberto, esta estupidez que pasó ahora en este... El peronismo de verdad. El peronismo de Perón, de Eva, el peronismo doctrinario, que entiende que somos un país capitalista, pero hay que distribuir con justicia, no que los dueños se lleven todas. Eso es... Porque el peronismo canta combatiendo al capital. Cuando el capital se la llevaba todo, tiraba la peridola y siempre salía todo, todo. ¿Viste? ¿Te acordás cuando jugabas a la peridola? Sí. Que salía todo todo. Lo voy a... Bueno, el peronismo vino a este país para remediar eso. Lo que siempre tiraba la peridola, siempre la tiraba el capital y siempre salía tomo todo. Bueno, vino Perón y abrumpido. Pero eso no significa que no entendamos la armonía entre el capital y el trabajo. Nosotros somos la armonía entre el capital y el trabajo. La verdad que... Por eso este paro fue extraordinario. Siempre es un placer charlar. Pensé que eran dos minutos y te copaste. Creo que... La pasás bien cuando charlas conmigo, Guillermo, ¿no? ¿La pasás bien o...? Y no te enganches de esa girada de si después que lo llevás en andas lo pones en una vereda, en el río. No te enganches en eso. Son frases. Son frases nomás que se dicen al calor. Lo mismo que dijo Miley. Hay que llevarlo en andas al ministro. Y el otro dijo, sí, hay que llenarlo en andas y después depositarlo en el río. Claro, Miley dijo que si bajaba la inflación, Guillermo, la Argentina lo iba a llevar en andas a Toto Caputo. Y el otro dijo, me aumenta la desocupación y lo llevamos en andas y lo depositamos en el río. ¿Cuál es el problema tan grave? Tampoco hay que extremar tanto las cosas. Siempre dice que es bueno escuchar para aprender, pero también cuando uno va aprendiendo también vale la pena que podamos discutir. Eso es bueno, ¿no? En este país. Eso es bueno. Eso es bueno. Guillermo, le damos una felicitación al productor que te ha llamado incansablemente. Es bueno, ¿no? Es bueno. Todo el tiempo. Ya parás que tengo... Dale, te mando un abrazo. Gracias, Guillermo. Buen fin de semana. Hasta luego. Hasta luego. Muy amable.